Buen día, les saluda Juan Pablo Sabines, esta es nuestra primera cobertura especial del día, trayéndole lo último que ha pasado con el huracán Ian en las últimas horas. Primero, las buenas noticias. Desde esta madrugada de jueves, el huracán Ian se ha debilitado, bajando de la categoría más alta, que alcanzó cuatro, a categoría uno, convirtiéndose en tormenta tropical. Sin embargo, Ian ha causado ya severas inundaciones en todo el estado. Y el último reporte es que más de dos millones y medio de personas perdieron el servicio de electricidad en toda la Florida. Los condados Hardy, DeSoto, Charlotte y Lee estaban prácticamente sin servicio hasta esta mañana y también se informan cortes de luz en Orlando, Kissimmee, Winter Park e incluso en la costa este del estado. La compañía Florida Power & Light anunció a las 5 AM que pudo restablecer el servicio a medio millón de floridanos con más de 20 mil personas trabajando en este esfuerzo específicamente para esta compañía. El gobernador de Santis desde el martes había aumentado ya la fuerza laboral total de las compañías de luz a 42 mil personas en todo el estado. Por su parte, el presidente Biden anunció hoy a las 7 de la mañana que aprobó una declaración de desastre mayor para los residentes de los condados Charlotte, Collier, DeSoto, Hardy, Hillsborough, Lee, Manatee, Pinelas y Sarasota, lo cual daría apoyos económicos y albergue temporal a los afectados, así como otros programas para apoyar a negocios e individuos impactados y que sus seguros no los cubran completamente. En estos momentos hacemos contacto con mi compañero Samuel Rivera, quien ya se encuentra esta mañana en una zona de Kissimmee afectada por Ian. Cuéntanos Samuel, ¿qué dicen las calles? ¿Qué novedad nos tienes? ¿Qué ha pasado en las últimas horas? ¿Qué tal? ¿Cómo está Juan Pablo? Efectivamente nos encontramos aquí en una de las zonas más impactadas en el área de Kissimmee, donde inclusive la Guardia Nacional está rescatando a algunos residentes de esta zona para llevarlos a refugios y estar a buen recaudo. Vamos a ir avanzando para que vean un poco ustedes lo que está ocurriendo en estos momentos de la mañana aquí en el área de Kissimmee y cómo esta calle, por ejemplo, ha sido totalmente inundada por las lluvias incesantes que ocurrieron durante la madrugada de hoy. La policía está justamente rescatando a personas que están sacando sus pertenencias para que puedan irse a una zona segura. ¿Habla español, señor? ¿Hablas español? Cuéntame un poquito, ¿qué está pasando? ¿Estás evacuando? Sí, evacuando. ¿Lo poco que has rescatado es eso? Esto. ¿Cómo ha sido la madrugada de hoy? ¿Una tormenta con vientos fuertes y lluvias? Toda la noche despiertos. ¿Y ahora dónde se van? A la casa de mis padres. ¿Sí? Y la Guardia Nacional está sacando también a personas, ¿no es cierto? En estos convoyes. Sí, a todos los vecinos. Ahí toda una unidad, todo se inundó. Bueno, cuídese, póngase buen recaudo. Esta es la situación que está ocurriendo en estos momentos. Vamos a cerrar un poquito mostrando cómo se está inundando esta calle que aún está lloviendo y de seguro para las próximas horas seguirá teniendo esta gran cantidad de presencia de acumulados de agua tras las lluvias. Como nos contó un vecino, es toda una unidad de viviendas que se ha inundado totalmente. La Guardia Nacional, así como la oficina del sheriff del condado Ociola, están trabajando, rescatando a los residentes. Vehículos prácticamente inundados al tope en esta calle, donde realmente es una muestra, solo una muestra, de lo que ha dejado la tormenta tropical ya cuando impactó nuestra área IAN, que se inició tocando tierra en el estado de la Florida como un huracán de categoría 4. Esa es la información que tenemos, Juan Pablo, por ahora. Vamos a regresar más adelante con más detalles aquí en esta cobertura especial de Meganews Orlando, primeros que nadie. Siga en sintonía con nosotros. Volvemos contigo a los estudios. Muchas gracias, Samuel. Volveremos contigo en unos minutos. Así concluimos este primer informe del día. Quédese al pendiente de Meganews, tanto si nos ve en cable como si nos sintoniza a través de YouTube o en Facebook Live, porque les traeremos más actualizaciones de todo lo que está aconteciendo con este desastre mayor que golpea a nuestro estado. Y por supuesto, los invito a ver el noticiero de Meganews Orlando a las 4.30 de la tarde en una cobertura especial. Manténgase protegido. Nos vemos en el siguiente reporte.